...Valuarte es poderoso del Poder Supremo, tipo... ¡Ay, cómo lo sorprendió! Pero este es el área de Víctor Jovica, este es el Consejo Mundial de Lucha, ¡wow! Tremenda la movida. Y ahí está el famous, el selleva el Teffy, esta es la oportunidad que necesita el Teffy, el Teffy pidiendo el apoyo de la fanática de una cancha bajo techo de cagua, llena a capacidad para presenciar la toma de control del W de Lucy por la rabia, esa es la actitud, el relevo, entra a Jumping y tiene que estar molesto, esto es por su hermano, esto es por la causa, ¡esto es guerra! Esto es por la causa, esto es guerra, es una paliza que va a recibir de parte Rico Suave, no te preocupes cuando Rico Suave reacciona, el líder absoluto del Poder Supremo, tu gente, tu rabia, va a hacerle ridículo. Lo ganó, lo ganó el conteo, dos solamente se descubre Rico Suave, el líder del Poder Supremo, quien le pidió a Bryan que se dejara llevar, que dejara que Rico fuese el líder, la amenaza no le gusta perder, mira que habilidad, eso no la hace nadie aquí, ¡toy! ¡Cayol como bola que es Rico Suave el conteo! ¡Por poco! Que a muchos le gusta faltarle el respeto al Poder Supremo, a Rico Suave, un hombre que ha llevado esta organización al tope, el Poder Supremo, su líder absoluto. Vamos a ver ahora, vamos a ver lo que pasa, ¡Wow! Sorprendió a Bryan en esa movida riesgosa, ¡toy! Tremendo error cometido por parte de Rico Suave. Ese es el jefe, ese es el jefe con el cuento del Poder Supremo, cabeza con cabeza de parte del Tefi, y ahora sí que sí, la rabia se apodera del WWC, arremete el Tefi contra Bryan, lo mismo hace John Vico Rico en la esquina, y ahora lo tiran, ¡no, no, no! ¡Ey, ey, ey! ¡Dos y dos! ¡Ay, lo sorprendió ahí! ¡Wow! ¡Y tremendo doble castigo! Muy bien aplicado, buscando el conteo de tres, pero no, obviamente, Bryan y Rico Suave, son difíciles de derrotar en el cuarto. La rabia vino con actitud, y créanme que esto es solo el principio, esta noche que se prepare toda baja, ¡oh no! ¡Mira el Poder Supremo! ¡Se empanchan a la rabia de esa manera! Hay que darle crédito, tanto a Bryan como a Rico Suave, pero lo que no tienen ellos, lo tienen mis muchachos, y es corazón, el corazón y el deseo de hacer justicia ante una causa como la cual tienen. ¡Oye, mira! Él lo tiene para el FU, esto puede ser todo, ¡Wizard! ¡Ay, muy bien aplicado! Eso ha sido todo para la rabia, los capos, que tú traíste aquí al Consejo Mundial de Lucha a Tratar, de plantar banderas. Rico está buscando la victoria, pero esta victoria, ¡oh, mira! Los problemas, yo lo sabía, yo se lo dije a John Pee en el Tefi, los problemas de Ego entre esos dos son muy grandes, y están discutiendo, Bryan dice que es la victoria para él, que él quiere coger la victoria, la cabeza, una de los malos Ego, ¡se lo lleva! ¡Se acabó, Wizard! ¡Fútbol doble! ¿Pero qué es eso? No, lamentablemente no, obviamente hay problemas, diferencias entre Rico Suave y Bryan, pero tipo no siempre, Sizaña, porque ellos van a prevalecer como quiera que sea. Oye, no está preparando el Tefi para la pedigree, el sello de la casa, no hay quien salva a Bryan, la amenaza, ¡oh! Se zafa, los patés en el estómago, hay que darle crédito a Bryan, por algo ha sido él, campeón universal, lo tiene en su carra, Bryan, esto puede acabar con el Tefi, ¡yo se igual! ¡Ja, ja! ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! ¡La pelota! ¡Tres a uno! ¡La victoria! ¡La victoria! ¡Para la rabia! ¡Ahí hay corazón! ¡Ahí hay comunicación! ¡Son un equipo! ¡No como el Poder Supremo! ¡Su pelea de Ego! ¡Wizard le ha costado! ¡Admítelo! ¡La rabia se va a quedar con WC! ¡Y esto es solo el principio! ¡Porque esta noche toda baja! ¡La venganza de Septiembre Negro! ¡Baja! ¡Porque esa! ¡Es la actitud! ¡Qué baboso eres! William, Stanley, muchachos, tengo una preocupación, no me gusta para nada que dos templarios se estén enfrentando en la misma casa. Esto es sencillo, los templarios somos uno solo, en el momento indicado yo haré lo que tenga que hacer y tú vas a hacer lo que tengas que hacer. ¡Ja, ja, ja! Mira como discuten, empuja rico a Bryan, Wizard, la comunicación, eso es vital y estamos haciendo lo que nadie ha hecho, la rabia se queda con W, WC, lo empuja otra vez, Bryan, Bryan, tienes que sentar cabeza y tienes que darte cuenta de que Rico te está aguantando alcanzar tu máximo potencial. No digas eso, Moody, no digas eso. ¿Y cómo tú decís, Bryan, qué está pasando? Eso son dos personas civilizadas sobre el cuadrado. Se va corriendo y se va, la amenaza se va, toda baja que se prepare porque la amenaza tiene que reaccionar y va a ser esta noche. Ha quedado demostrado, lo que yo llevo diciendo aquí semana tras semana, pasó la semana pasada en Caguas. Sí, como yo le he dicho, Bryan podrá tener el cuerpo que tenga, puede tener la fortaleza que tenga, el físico que quiera, puede dedicarse a lo que él quiera, pero claro está, su sentimiento, su ego, están por encima de todo por lo que yo veo. Bryan está pensando más en él que lo que está pensando en lo que es la colectividad, en lo que es el grupo, en lo que es el poder supremo. Por eso fue que la semana pasada un individuo como Bryan que me dijo y me juró y me perjuró que estaba cansado de perder, fue el que derrotaron la semana pasada. Esta noche vamos en revancha, claro está, Bryan y este servidor contra los encapuchados. Pero como yo llevo diciendo ya, estoy cansado de ser un renegado, estoy cansado de que aquí se tomen decisiones sin contar con Rico Sobe, estoy cansado de que todos los planes que tienen en el Consejo Mundial de Lucha no quieran incluir a Rico Sobe. Yo he llorado, yo he sangrado, yo he sudado a lucha libre porque yo lo desayuno, lo almuerzo, lo como y lo duermo. Esta es mi vida y esta es mi pasión. Pero me he dado cuenta que cuando aquí hay que hacer algo lo tiene que hacer uno mismo para que el trabajo quede bien hecho. Ya yo estoy que no sé ni qué más pensar. Son 18 años de mi vida que yo le he dado a esta empresa. ¿Saben qué encapuchado? No me importa que ustedes vayan a hacer. No me importa Stephanie, no me importa Jumping, que ustedes piensen hacer esta noche. Pero ya Víctor Jovica lo ha dicho todo. Esta noche se sacan los escapuchados del Consejo Mundial de Lucha y así yo tenga y así yo tenga que hacerlo solo. Así tenga que batallar yo solo lo voy a lograr porque la verdad es el caso de que dejarme a mi renegado después de 18 años de vida no lo van a lograr. Yo he jurado aquí que yo voy a morir en el Consejo Mundial de Lucha y así será. Así yo tenga que derramar toda mi sangre. Así yo tenga que dejar mi carrera luchística. Lo voy a hacer porque yo siempre he sido fiel a esta empresa. Yo he sido fiel a Víctor Jovica. Yo he sido fiel al Poder Supremo y nada ni nadie me va a detener porque el mundo sigue siendo mío y lo que hay en él me sigue perteneciendo. Septiembre negro. Las cosas no salen como uno siempre las espera. Trabaja esta noche la amenaza a Brian está listo para hacer lo que se tiene que hacer. Ya yo me cansé de escuchar órdenes de Jovica. Me cansé de escuchar a Joe Bravo. Especialmente me cansé de escucharte Rico Suave. La semana pasada caímos derrotados y vuelvo y te digo Rico a Brian no hay nada más que odien esta vida que es una maldita derrota porque Brian es un ganador Rico Suave. Esta noche en Tua Baja encapuchado payaso mequetrefe pero esta noche en Tua Baja va a ser a cuenta mía porque la venganza es tuya hijo mío. Esta noche encapuchado la semana pasada casi casi acabo con ustedes. Esta noche por mis pantalones los voy a sacar del medio como aquí yo dije el primer día que yo me iba a encargar de este asunto pues este asunto esta noche lo vamos a resolver así tengamos que explotar el coliseo de Tua Baja así que vayan bien listos y bien pendientes porque esta noche Brian va decidido a todos ustedes se hacen llamar la gente de la calle la rabia los callejeros pues como callejeros los voy a tratar a los de la calle se acaban con balas y esta noche la vara perdida del consejo mundial de lucha la amenaza Brian va a ir a Tua Baja y los va a sacar voy a acabar con el que se meta entre quien entre no me importa quien sea maldita sea no me importa quien sea rico suave porque esta noche en Tua Baja va a ser a mi manera oh yo yo